Esta noche que hay baila en el rancho la cambicha Llámame de sobrepaso tangueadito bailaré Llámame milongueado en estilo oriental Troteando despacito como bailando un taúl Al compás de la acordeona bailaré rágido doble Troteando despacito este doble, llámame Esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho la cambicha el trotecito tanguearé Van a estar lindas las chanzas Le hablaré lindas las guainas para hacerle suspirar Luciré camisa y plancha mi pañuelo azul celeste Mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré Un sombrero bien aludo, una flor en el cintillo Una vaca colorada y alpargata llevaré Un frasco de agua florida para echarle a las guainas Y un paquete de pastillas que a todos convidaré Y esta noche de alegría con la dama más mejor Y esta noche de alegría con la dama más mejor Y en el rancho la cambicha el trotecito tanguearé Van a estar lindas las chanzas Le hablaré lindas las guainas para hacerle suspirar Para hacerle suspirar Para hacerle suspirar